... Estamos de regreso en Líder en directo, estamos analizando la tangana que hubo el día de ayer entre Caribes y Navegantes. Nos dice por Twitter que nos hemos dicho que Newman intentó también pegarle a Carlos Zambrano. Es verdad. Es verdad. Aquí dice, pana, no sé, aquí lo dice H. Traspalacio, dice, pana, no se debe hacer eso, ¿qué pasó? Hay niños que ven esto, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Yo no estoy dando ningún mensaje, el mensaje que están dando los peloteros, ya va, un momentico. Siempre existir... Usted está defendiendo los códigos. Claro. ¿Y sabe qué actividades tiene código? El deporte y la mafia. Sí. Y la mafia. Mira, hay una cosa también que está pasando aquí. Yo hace dos semanas escribí una columna que se llama El Arte de Pichar Pegado. Eso es otra cosa. Hoy en día a los bateadores no les gusta que les pichen pegado. Y los lanzadores no les gusta lanzar. Pero entonces, si yo te estoy lanzando pegado y yo te pego y yo te arrimo una bola, el partido puede estar 10 a 1, 6 a 5, 4 a 3 o 2 a 1. Yo voy a lanzar pegado si soy un pitcher porque del home para adentro es mío, del home para afuera es tú. Pero expliquemos por qué se lanza pegado. Porque si es bateador tiene menos posibilidades de tender los brazos, es muy simple. Yo te tengo que amarrar. A ver, rapidito. ¿Cómo hizo Marcelo el marista? Le tiró una bola en el segundo inning. Tú lo viste. Le tiró una bola alta y pegada y a Marista se amarró la mano. Mira, nos recuerda a un chávez que lo que hizo el toro es muy parecido a lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Niuma y está mal hecho. Aguilar. En aquella tangana que se formó después entre Armando Galarraga y Álex Cabrera. Y nos dice rapidito, si no suspendiste a esos, ahora no puedes suspender. Tienes que tomar la misma decisión que fue multarnos. Y nos dice un amigo, Luis Guevara, pregúntale a la Guaira si 5 carreras son ventajas de la Liga. Yo voy a cerrar este tema porque hay muchas cosas que debatir de la final. Y creo que si estamos trabajando desde hace tiempo y estamos viviendo los problemas que tenemos como sociedad violenta, creo que el deporte también debería sumarse a esa lucha porque tratemos de erradicar en nuestra vida diaria cualquier cosa que alimente la violencia, por más que haya códigos y existe lo que yo creo. Y cualquier medida que se tome para esto de parte de la Liga va a ser bienvenida. Vamos a pasar de una vez a la final. Cuando estuvimos hace unas semanas acá, que estaban las posibilidades del triple empate, decíamos que tal vez si Caribe y Magallanes iban a una final, iba a estar mucho más cerrada del festival de batazos que había en otros parques o entre otras rivalidades. Al final, Navegantes parece que logró hacer ese teamwork y ha resultado un rival imposible para Caribe y Alfredo. Ojo, una final pareja no significa que terminen 7 juegos. Tú puedes perder 4 juegos, uno 5 a 4, el otro 4 a 3, a lo mejor este termina 8 a 2 y a lo mejor, a lo mejor, hoy Barre Magallanes 3 a 2. La final, en los dos primeros juegos fue pareja. Que no se pudo, o sea, una final pareja no tiene que ver con el número de juegos, tiene que ver con el score, no marcador, por favor, en el béisbol no hay marcador ni hay partido. Con creción, Alfredo, con creción. O sea, con el score. Hubo dos scores muy pequeños, pero el de ayer sí fue abultado. Eso es lo que yo creo. La final, por supuesto, Magallanes es muy superior, pero ha estado pareja. Lo que uno no se esperaba al inicio del análisis que uno podía hacer previo a la serie es que Magallanes iba a estar en este momento 3 a 0, porque obviamente Caribe fue por largo el mejor equipo en la ronda regular. En el Ron Robbins también fue un gran equipo que se supo sobreponerse una virosis increíble que le cayó el equipo, que pasó de jugadores, cuerpo técnico, todo el mundo y en verdad muy merecido su presencia en la final. Pero, nada, obviamente la profundidad que tiene Magallanes es increíble. Es una profundidad que queda demostrada ayer en un juego en donde Ramón Hernández no puede participar por dolores de espalda. Tu tercer bate está bateando 500, Pablo Sandoval, Mario Lissón está bateando 500, Juan Rivera está bateando por encima de 300. Tienes ese corazón ofensivo al cual le falta uno de tus apoyos más importantes que tuviste en el Ron Robbins, que fue Ramón Hernández. Porcentaje de envasado de esos peloteros. No, pero fíjate, fíjate la profundidad de Magallanes que ayer Pedrique trae a Alex Herrera a lanzarle al Panda Sandoval. Yo estaba con un amigo y le dije, mira, él quiere poner al Panda a batear a la derecha. El Panda es grande liga. Sí. El pitcher que está lanzando no tiene herramientas, o sea, no tiene herramientas posibles. Ese match-up, como se dice en béisbol, esa no existe. O sea, no es que el pitcher va a sacar a Sandoval. Si lo ha sacado es porque Sandoval tiene que fallar 7K, 7K a 10 para batear 300. ¿Qué pasó al segundo picheo? Ya tú sabes la historia. Agarren la fanática. Hay otro tema. Fíjate, de este Magallanes, en la edición del día de hoy, hay una nota que me parece fantástica porque hay un elemento que no se ha tratado y es que en el banco de Magallanes, ¿quién está? El IESR. El IESR Alfonso. Nada más y nada menos. Y Carlos García dice hoy, yo no vine a centrar al IESR. Pero tienes que centrar. ¿Dónde vas a jugar? Exactamente. Como está encendido, ya venimos con más de la final Caracas-Magallanes. Perdón, Caracas-Magallanes-Calibéa.